La estación de policías ubicada en fraccionamiento Barcelona o en esta zona donde se ubica estas colonias al poniente de Mexicali fue rafagueada con un policía que resultó lesionado, hay un reporte ya oficial de la policía municipal, usted verá ahí las imágenes de la comandancia por la noche, bueno la madrugada más bien, fue alrededor de las 3 de la madrugada no Villa cuando se registra este atentado. Así es, alrededor de las 3, 2 y media de la mañana, según el reporte que comentaron las propias autoridades municipales, cuatro vehículos, entre ellos un Grand Cherokee color blanco, dos camionetas suburban, una blanca y otra negra y un pick up del cual no se identifican mayores detalles, salvo que era de color rojo, todos de modelo reciente, se ubicaron frente a la estación de policías de Barcelona, ubicada en Laguna Xochimilco, allá en la zona sud poniente, Justo en la entrada del fraccionamiento Barcelona y descargan sus armas, todas armas de grueso calibre, como pueden observar en las imágenes que pusimos hace un momento, si están, se encuentran sintonizándonos en la número uno, pues bueno, quedó totalmente agujerada realmente la estación de policía de Barcelona. Entre la situación, un elemento de la corporación se encuentra lesionado, recibió un impacto de proyectil a la altura del cuello, se encontraba dentro de una unidad de la corporación cuando se dio el ataque y pues bueno, lamentablemente, pues bueno, requirió traslado, atención médica, y lo que se nos ha comentado es que su situación es grave, pero hasta el momento ha logrado controlar la situación. Jorge, al final, ¿qué lectura se le puede dar? Es un ataque directo, es un ataque artero a la corporación municipal en la zona poniente, que si bien es una zona de alta incidencia delictiva en Mexicali, no se dan tantos ataques como estos, como se daban en el Valle de Mexicali, por ejemplo, que incluso hace unos años se llegaron a meter a robarse unas armas, ¿no? Sí. O sea, a ese grado llegamos a atender estas situaciones. Es un atentado directo contra la policía municipal, y ese es el mensaje que se debe de tener, que no se debe de ocultar, no se debe invisibilizar, y lastimosamente o lamentablemente, pues bueno, un agente resulta lesionado por las esquirlas de las propias balas, un comando armado que llega y te rafaga una estación de policías, pues bueno, genera sin duda alguna alerta roja, o como pasa en Sonora, ¿no? Código rojo le llaman, y empiezan las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Ya veremos hacia dónde las terminan soltando. La Policía Municipal de Mexicali, a diferencia de la de Tijuana y Ensenada, ha tenido una mayor participación en el tema de la contención de la delincuencia y de la violencia, y digo que ha tenido una mayor participación porque ha sido más activa, incluso ha sido más frontal, ha hecho un trabajo que pudiera destacarse por encima de todas. Sin embargo, pues bueno, también ha habido cuestionamientos en la misma labor de la municipal, y se le ha señalado en ciertas actividades ahí, sobre todo en el tema del crimen organizado. Pero lo que resalta, pues en ese tipo de atentados, Villa, eso no se puede presentar en ninguna ciudad. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Tijuana, durante este mismo año, la quema de las unidades en la estación de Margarita Saldaña, donde se quemaron las propias patrullas y lo minimizó el secretario de Seguridad, diciendo que esas patrullas ya no servían, que estaban estacionadas. Ah, menos mal, ¿no? Muchas gracias. No, que no hay ningún problema. Pero en el caso de... Si no es que van a ellos, las íbamos a quemar nosotros. Ándale, pero en el caso de Mexicali, pues bueno, en este contexto se da de violencia, y ya veremos cuál será la respuesta de la misma autoridad, ¿no? Sí, hay que recordar que sí ha habido casos de este tipo, ¿no? Y no es para minimizar, para nada de ninguna manera, pero siempre tienen que alertar y generar preocupación. A la ciudadanía, obviamente, le generan independientemente de cualquier cuestión, pero además del ataque, son mensajes. Digo, desconocemos realmente si querían perpetrar un ataque directo a una persona, a un elemento, porque no es lo mismo que se ataque a un elemento que se ataque a la institución, a la corporación. Y no lo digo por un tema de valor, sino porque es una diferente lectura. Una lectura es, a una gente, hay muchas cuestiones, pueden ser desde una venganza por su trabajo, hasta una cuestión relacionada con involucramiento de la delincuencia organizada. En este caso, es una estación, es un ataque directo a la institución, es un mensaje a la propia institución, y eso tiene que tener una valoración distinta, porque no es un elemento implicado en alguna cuestión. Es un ataque, es un mensaje hacia el propio gobierno municipal. Si hubieran querido asesinar a la gente que resultó lesionada, lo asesinan, por la vulnerabilidad en la que se encuentra una gente a la madrugada, en el turno de la noche o de la madrugada, en una zona que, pues bueno, termina siendo también una zona de alta incidencia delictiva. Pero lo que sí resalta es ver hacia dónde se dirige la investigación. Quizás ni siquiera se dieron cuenta que estaba el elemento ahí. Exacto. O sea, incluso. Sí, sí, sí. Llegaron y rafaguearon, pensaron que no había ningún policía. Como recuerdo que también en la subestación que hay, o en la caseta de ahí en la Colonia Hidalgo, los domingos no había nadie, en tiempos de Marina de Pilar y Gustavo Sánchez. No había nadie, estaba sola siempre esa... La estación Mirasol. Sí. Pero acá, pues bueno, sí había... Oye, si hubieran rafagueado esa estación, no se le han dado cuenta hasta dentro de una semana. Nadie, ¿no? Nadie. Ni los que limpian, porque no limpian ahí. Ni van. Hasta que fueran a limpiar. Una semana después, ahí los casquillos, ¿no? Oye. Se metían ahí gente a picadero. ¿Cómo se fuera picadero? La estación de la policía picadero. Pero en este caso sí había, sí había una unidad y tiene relativamente poco tiempo esta construcción. Y pues bueno, aquí es ver el mensaje, la lectura que se le da al gobierno municipal para ver a qué se debe este ataque, ¿no? De esta manera, no hablamos como el tema de facturas, cosas ajenas, ¿no? De ninguna manera. No vaya a levantar la mano Montserrat y decir alguna cuestión. No va por ahí. Pero sí, sí es un mensaje que se tiene que identificar. Y lo decimos porque sabemos que en Mendivil, el director de la policía municipal, es totalmente diferente a Fernando Serrano. En cuestión de declaraciones, pues, saben hablar, saben decirlo. Pero sí, la alcaldesa Norma Bustamante y el propio Mendivil deben de cuidar muy bien lo que terminan declarando el día de hoy. Porque sí, en otras ocasiones se ha minimizado al señalar que son contextos de violencia naturales. Y la verdad, no lo son. Entonces, sí es grave lo que sucedió. Sí se tiene que ver la misma investigación. Y por lo pronto, pues bueno, no se escondió la información. Se dan a conocer los pormenores durante la mañana de hoy. Y ya veremos la respuesta misma de la policía en esta misma caseta, ¿no? Sí, exactamente. En esta misma caseta donde se dio esta agresión. Y bueno, el elemento solamente se ha dicho que tiene apellido Villagrana. Villagrana, según lo que se nos ha informado. Y había otro agente que se encontraba al interior atendiendo el tema de radio. Sin embargo, pues, al escuchar la agresión, obviamente se fue a refugiar. Y no pasó a mayores la situación. Pero bueno, ahora estaremos muy al pendiente de qué respuestas, como dices, brinda la propuesta.